Hola que tal, soy Hellstormer Estes y estamos en Tentem, en la alfa 0.5.8, el early AC se acaba de salir, madre mía, que bonito juego, que maravilla, llevo como unas 90 horas o algo así, quizá más, y la verdad que me está gustando y lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a hacer un pequeño tutorial, que podéis mirar el link en la descripción, como me gusta decir eso, con youtuber de verdad, sobre cómo se consigue dinero, el link está en inglés, es un pedazo tocho de reddit contando el porqué de los acontecimientos, pero bueno, yo que sé, hay gente que no sabe inglés o yo que sé, está por ahí dando vueltas, incluso buscando por youtube y tampoco entra a reddit, así que vamos a preparar unas cosas, ¿qué necesitamos para hacer dinero en este juego? Para empezar, he probado diferentes métodos, hay un método con pájaros en una cierta zona, pero a mí la verdad que el que mejor me ha funcionado, bueno, esto está, que da asco, da asco, asco, Dios mío, y son solo 10 cajas, que me parecen poquísimas ahora mismo, porque ya veis como lo tengo, esperando para poder hacer crianza, pero bueno, vamos a ir a lo importante, ¿qué necesitamos para hacer este método? Pues, ¿dónde están? Aquí, eso, necesitamos dos Wimplums, Wimplum, 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 que bonitos son los bichos, por cierto, y hablando de por cierto, voy a quitarles el objeto a estos señores, estoy en mando porque es súper cómodo el mando, normalmente jugaría con teclado y ratón, como a todo, pero flipo lo cómodo que es el mando para, no sé, está muy bien pensado, se nota que va a salir en consola y que ya han adelantado trabajo, bueno, necesitamos dos Wimplum, 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 son Wimplum, sí, el hombre, mira que bonito, ¿por qué? Porque el Wimplum, y cómodo también, la habilidad da igual, ¿vale? El rasgo, en principio te da exactamente igual, y lo necesitamos con Visa Fría, que es un ataque de tipo especial, que pega poquito, y una corriente de frío, que inflige un daño ligero y el estado de enfriamiento durante tres turnos, ¿cuál va a ser la estrategia? Congelar, congelar a muerte, porque si somos capaces de congelar, y además dejar al enemigo con... Bueno, cuando la barra está naranja, pues vamos a tener casi un 100% de rango de captura en los temtem que vamos a ir a buscar, así que, worth. Entonces, llevando dos, en el turno uno podemos congelar 100% a uno, y además son tres turnos, y bueno, lo vamos a ver ahora mismo, así que no pasa nada. Los objetos que tiene que llevar la equipación del Wimplum. Uno siempre, por supuesto, con el trébol de cuatro hojas, que si no lo sabéis coger, necesitáis los patines, así que no terminéis el juego. No os quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero miradlo, si estáis jugando, que vais a empezar. Cuidado, cuando os den los patines, mi consejo es que hagáis todas las zonas de patines de los mundos anteriores, de las zonas anteriores, antes de avanzar más, porque... porque sí, hacedme caso, ¿vale? Porque ahora mismo hay mucha gente que está pidiendo porque no tienen este objeto y no lo pueden conseguir, básicamente. Uno va a llevar el trébol de cuatro hojas, y el otro puede llevar cualquier cosa, realmente, no sé. Lo suyo igual es que lleves el... la crema pan solar, que impide que los tenten se quemen, porque al fin y al cabo vamos a luchar contra tipo fuego, y a veces queman, pero bueno. Ya está, tampoco esto es necesario, como el rasgo no es necesario, simplemente con que lleven visa fría y con que uno de los dos lleve el trébol de cuatro hojas, pues ya estaría. ¿Qué más vamos a necesitar para ir a cazar? Pues, por supuesto, aquí, TEN CARS. Llevo 40 TEN CARS+, porque sueño con que algún día me va a salir un puñetero Luma, que son los shiny de este juego. Pero llevar TEN CARS siempre, porque la TEN CARS+, cuesta 80, y la TEN CARS cuesta 15. Es decir, lanzando 5 TEN CARS, es como si gastase 75, o sea, incluso menos que una TEN CARS+. Y lanzando 5 TEN CARS, capturas al bicho sí o sí. ¿Vale? Y lanzando una TEN CARS+, no te asegura que vayas a capturarlo. Bueno, entonces, eso, TEN CARS, normales, y porque para empezar, 80 de pasta que te gastas aquí, ya hace que esta estrategia no sea viable. Bueno, ya veis que tengo 89.000 de pasta, que no es que sea una barbaridad, pero es dinero. O sea, también es verdad que he estado comprando objetos y tal, y bueno, pues me he gastado un poco de dinero. Pero bueno, he conseguido dinero haciendo esta estrategia. Más o menos vais a conseguir a la hora, perfeccionando un poco la estrategia y tal, la última vez que lo hice. Vamos a ir tirando a donde tenemos que ir, ¿vale? La última vez que lo hice, la estrategia, pues saqué como... inviertes como 1.000... ¿Cuántos son? Estoy todo el rato así, perdón. 1.500 de gastas. Bueno, las 99 TEN CARS, 1.485 son exactamente. Y ganas como... La primera vez que lo hice gané 5.000 de ingresos con Liberatem. Bueno, Liberatem, si no lo sabéis. Bueno, ¿qué coño? Eso que está ahí, ¿vale? Lo que parece un puñito que está en medio de la pantalla en el mapa. Ahí es donde vamos a hacer el dinero, pero se supone que eso ya lo sabéis. Si no lo sabéis, va a ser un pequeño spoiler. Pero si estáis haciendo dinero es que habéis terminado el juego, evidentemente. Así que nada, nos vamos para la zona donde tenemos que hacerlo y eso. Como os decía, ingreso 5.000, el coste fue como 1.500 aproximadamente. Gané como unos 3.000. ¿Es mucho de beneficio? No, no es mucho, porque lo estaba haciendo mal, básicamente. Tenemos que ir aquí, al volcán Anak. Los ingresos se pueden mejorar y, de hecho, los mejore hasta 6.000. Pero se tarda un poquito más de tiempo. Y no sé yo si será muy rentable. Tenía que haber echado un repelente. A ver si sale el humo, eh. Está aquí en directo. ¡Ah, no! Está un poco alto el audio. Me estoy fijando. A ver si me deja escapar. Listo. A la gracia. Vamos a echar un repelente. Aunque no hay muchas zonas de hierba aquí. Lo dicho. Si tardas un poco más de una hora. Porque yo eché cálculos y justo en una hora tiré las 99 tencars. Yendo un poco rápido. Pero puedes mejorar el sistema. Bueno, tiré las 99 tencars con un 70% de acierto. ¿Vale? Que lo calculé. Pero si tardas un poco más, como una hora y cuarto o algo así. Logré que el índice de acierto fuese bastante más. Porque lo que hacía era simplemente pegar una hostia al bicho. Y da igual que estuviese en verde. Como veis. Bueno, ya estáis viendo la ruta que estoy haciendo, ¿no? Aquí ya no hace falta. Vale. Y ahí está el volcán. Que realmente. Como no tenéis los patines no podéis entrar ahora mismo. Tenemos que ir aquí. Necesitáis el gancho. No os voy a decir cómo se consigue. Porque ya lo tenéis conseguido. Y ya veis que hay aquí gente con windplum. Estrategia. Sale en magnis. Aquí te puede salir magnis. Que paga el liberatem 73. Que decir, joder, 73. Es muy poco. Realmente. Es cierto. Pero perdón. Es que iba a intentar entrar. Bueno. Hacemos doble visa fría uno. Y. Aquí entra en congelado. Perdón. En el enfriamiento. Y aquí entra en congelado. Y encima lo dejamos ya en naranja. Perfecto. Ahora nos va a atacar este. Pero como veis. Nos hace muy poco daño. Vaya. Atacó al que no tiene. Atacó al que no tiene la crema. Es que solo uno tiene la crema. Y repetimos la estrategia. Y ya estaría. Esta es la estrategia. No tiene más. Bueno. Lo que os decía. Los. Si liberáis magmis. Os pagan 73. Creo que son. Y si liberáis. La evolución de magmi. Que también sale aquí. Con un 30% de posibilidad. Nos van a dar 130 y algo. No es el bicho que más paga del juego. Ni muchísimo menos. Por lo que he visto. El swing es el que más paga. Y oceara también paga muy bien. Que la gente estaba farmeando ocearas. Pagando. Perdón por el sonido. Que creo que está un poco alto. Nada. Si no tiene algún SV en 50. Lo soltamos y ya está. Pero bueno. No es el bicho que más paga del juego. Pero si es el bicho más fácil de farmear. Que no te responde a los ataques. Es lento. Con lo cual siempre ataca detrás de ti. Bueno. Los winplug también son rápidos y tal. Y. Y yo por lo que he visto. Que he probado. Vamos a bajar esto un poco. Que he probado. Ciertos métodos. O sea. Otros métodos. De hecho lo estamos comentando. Con unos amigos por el Discord. Sobre métodos con los Zephyrub. Llevando cierto equipo. También he intentado probar. Cazando. En la zona del swing. Pero. En la zona del swing. El Ukama te destroza. Espera. Espera. Vamos a congelar a este. Que es el que tiene más ataque. O sea. El que más fuerte pega. Pero bueno. Eso. Como decía. La zona del swing. La problema que tiene. Es que te puede salir swing. Que paga muy bien. Y además mola. El Tenten. Y te lo puedes quedar. Puedes sacar. Un Tenten bueno ahí. Pero hay Ukamas. Y los Ukamas. Atacan. Súper rápido. Y claro. Te destrozan. Entonces la idea es aguantar. También. Mola esta zona. Porque. Tienes un mini Temporium al lado. O sea. En caso de que te haga mucho daño. Y tal. Puedes recuperar tus Tenten ahí. Yo. Sinceramente. No recomiendo tocarlo. El. Bueno. Aquí. Veis que a este le faltan. El Magmis. Estoy arriba. Dos turnos para descongelarte. Y este. Un turno. Hay que lanzar aquí. Pero como veis. Está la barra en verde. Esto es. Una cosa vuestra. Si está en verde. Vais a tener menos posibilidad de captura. Pero si no. Tenéis que esperar un turno entero. Por eso. Se alarga el tiempo. Entonces. Yo lo que. Lo que. Empecé a hacer aquí. Es pegarle. Con un ataque. Que pegue. Poco. Como visa fría. Al Mastión. Para bajarle un poco la vida. O ni siquiera pegar. Mira. Voy a hacerlo sin ni siquiera pegar. Pasas. Un turno. Y tiras una Tenkar. O tiras. O tiras dos Tenkar. Y ya está. Al Magmis. Para capturarlo. 100%. Es que. Vaya forma de hacerlo. Y tenéis. Yo estuve ahí. Echando cálculos. Y demás. Y viendo las tasas de acierto. Y tal. Mira. Por ejemplo. Debe ser 100%. Como digo. O si no. 90 y tantos por ciento. De captura. Entonces. Ahí tiras una Tenkar al Magmis. Y esperáis. Pero bueno. Yo tiré dos. Mira. Buen suerte. A veces no hay suerte. Porque si la vida está en verde. No. No está. Ni mucho menos asegurado. Que lo vais a capturar. Pero. Os podéis arriesgar. Que vais a tardar menos. Pero. Porque. Os dedicas a tirar Tenkar. Pero va a ser menos efectivo. O lo hacéis. Suavemente. Y. Y bien. Y os aseguráis que siempre en la vida. Este. En naranja. Y bueno. No sé dónde estaba. No sé lo que estaba diciendo. La estrategia es esta. Básica. Ah. El Mini Temporium. Yo os recomiendo no acercarse al Mini Temporium. Porque ahora mismo. Si os dais cuenta. Estoy aquí farmeando y tal. Y si logro. Me he pagado nadie a un golpe. Si logro. Ahí están. En naranja. Joder. Hablaré. Si. Si logro gastar mi Tenkar. Sin. Sin. Necesidad de recuperar mis. Mis Tenten. Puedo tirar una bomba. ¿Ves? Es que ni siquiera sé. Puedo tirar una bomba de humo. Y aparezco ya directamente. En el Temporium de arriba. Con lo cual. Ahorro muchísimo tiempo. Bueno. Muchísimo. A ver. Ahorra. Bueno. Ahorra. Es que el camino es largo. Ahorra es igual 5 minutos o algo así. Que si vais a estar aquí unas horas. Pues. Igual lo renta. Si no. Como os digo. Tenéis el Temporium ahí. El Mini Temporium. Uy. Eh. Eh. El Mini Temporium está ahí. Y para volver. Tendréis que volver por el camino largo. Porque no hay patines por ahora. Y regresar al. Al ascensor. Después en el ascensor. Bueno. El teleférico. Como lo llamen. Eh. Ni Nessie superior. Y después ir caminando hasta el Temporium. Si no tocáis ese Temporium. Podéis ahora mismo tirar bomba de humo. Y aparecer. En el Temporium de arriba. Donde hemos cogido los Whiplum. Y ya estaría. Con lo que se ahorra mucho tiempo. Y la estrategia. Esta. Ya está. Os tiráis aquí un rato. Os gastáis las 99 Temcars. Eh. Que tenéis que ir a comprar. Por cierto. Al otro Temporium. En el Mini Temporium que hay aquí. Si no recuerdo mal. No las venden. A tirar la Temcars. Importante lo del Treble. Porque va a mejorar mucho el ratio de captura. O bastante. Y tirarle horas. Eh. Ya os digo. Mmm. Tenéis en la descripción. El. El link. De la estrategia. Eh. Es un tochazo. Y está en inglés. Os explica. Por qué se hace esto. Por qué. Igual no se hacen otras estrategias. Que existen. Y que. Y que he probado y tal. Pero. Pero que igual. No son tan buenas. Porque al final. Pierdes tiempo. En ir a curar a tus Temten. O te pegan. O yo que sé. O te duermen. Los Pokémon. Los Pokémon. Dios. Los Temten. O. Es que es normal confundirse. Son muchos años. Y nada más. Eh. Comprobarla. Echarle una horita. Probarla a vosotros. Como veis es muy fácil. Muy facilito de hacer. No requiere nada. Requiere dos Whipple normales y corrientes con ese ataque. Y sin rasgo siquiera. Sin nada. Eh. La probáis. Y echar cálculos. Son 1.485 de gasto. Bueno. Más la bomba. Si sois muy puristas. Más la bomba humo que voy a tirar. Más otros 100 de gasto. ¿Vale? 1.585. Y. Y vais a ganar. Entre 5.000 y 6.000. De ingresos. O sea. A eso le tenéis que arrastrar los costes de las Tencars. Pero yo lo tengo calculado. Y es entre 5.000 y 6.000. Depende lo bien que lo hagáis aquí. Depende si malgastáis algunas Tencars y tal. Yo por ejemplo ahora estoy malgastando alguna. Porque lo tiro cuando está la vida en verde. Pero si esperáis a siempre estar en naranja. El índice de acierto va a estar igual al 80%. Y lo bueno que tiene esto. Por supuesto. Es que. No solo estás ganando dinero soltando a los bichitos. Sino que. Bueno. Te estás sacando SV. O sea. Te estás sacando bichos con SV. Y. Y eso siempre es importante. Porque. Después para la crianza y demás. Es importante que tengáis. Sobre todo de. De velocidad. Y. Lo que tenéis. Lo que tenéis que tener también en cuenta. Es que hay un mercado. Oficial. O sea. No es nada ilegal ni nada. Que parece que según dices. Que hay un mercado. Que donde se. Trafica con Temtems. Es algo ilegal. Antes de que se abra casa de subastas. Porque se supone que va a haber casa de subastas. Con Temtems. Dentro del juego. Hay un mercado en el Discord. Oficial. Donde la gente se. Se cambia a Temtems. O gente. Busca. Un. Temtem específico. O un tipo específico. Con. SV. Necesario. Para la crianza. Entonces. Tened en cuenta que. Los. Eh. Cuando capturáis a uno que tenga un SV. No lo solicitéis nunca. Porque incluso cuando ya tengáis. O no lo necesitéis. Eh. Un. Por ejemplo. Un tipo fuego. Porque no queréis tipo fuego. O porque ya tenéis tipo fuego. En vuestro equipo competitivo. Lo que sea. Eh. Tened en cuenta que. Igual lo podéis vender. Y. Vamos. Pagan. Depende. Depende del Temtem. Y depende de más. Pero un tipo. Mínimo. 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 Eh. O sea. Cualquier tipo. Con cualquier SV. Que no sea velocidad. Porque velocidad se paga más caro normalmente. Os van a pagar 500. 500. Este bicho. Si lo sueltas. Te paga 73. O sea. Sube muchísimo. La rentabilidad de la estrategia. Pero para eso. Bueno. Para eso tenéis que acumular. Unos cuantos SV. Y ir al canal oficial del Discord. Y. De Temtem. Y mirar a ver. Si. Si se trafica. Con ese. Con ese bichillo. ¿No? Y bueno. Ojo. Eh. Ya llevamos un. Un ratete. Así que nada. Esta es la estrategia. Sin más. No. Nos molesta más. Echarlo. Las. Echar cuentas. Y. Os aseguro. Que vais a sacar dinero aquí. Puede haber mejores estrategias. Si las hay. Y las ponéis en comentarios. Y compartirlas. Las estamos hablando por un. Por Discord también. Y esas cosas. Yo que sé. Y. Y nada más. A hacerse. A hacerse rico. Si ten temap. Hasta luego.